Música Hey que hay? Aqui Kikodoro y en una transmision mas Y muy bueno chicos sean bienvenidos A un nuevo video de Minecraft Pocket Edition Donde les traigo 5 trucos Con el creeper Asi que pues bueno Comencemos Antes de iniciar con el video Recordemos que la meta siempre Es de 3000 likes Asi que deja tu like Y comencemos con el video El primer truco chicos Es bastante conocido pero se los quise traer Porque la verdad es que Tenia que entrar en este top Asi que chicos este truco es para tener Un creeper cargado un creeper electrico Como lo quieran llamar Simplemente lo que tenemos que hacer chicos Es ponernos donde esta pues Nuestro amiguito creeper Y vamos a poner el siguiente Comado chicos El cual seria Barra summon Seria Lightning Guión bajo Volt Y vamos a poner 3 veces este signo Que significaria que pues va a caer justamente Donde estamos nosotros Como pueden ver chicos Al instante Tendriamos un creeper cargado Y pues como ustedes saben Este creeper cargado Hace mucho mas daño Que un creeper normal Y la verdad es que esta muy genial Este truco La verdad es que es el mas sencillo Que les voy a traer en este tutorial Bueno de hecho hay mas sencillos Pero es el mas usado chicos Y el mas conocido El siguiente truco chicos Te va a ayudar A anular el daño Hacia los bloques Con la explosión del creeper Para poder hacer esto chicos Simplemente vamos a necesitar Un portal de Lend Vamos a colocarlo por aqui Y vamos a colocar el creeper Arriba de el chicos Después de esto Simplemente vamos a prender Pues el creeper Y como ven Simplemente hizo daño Al creeper que estaba cerca de el Pero a los bloques Que estaban alrededor Pues la verdad es que no destruyo Ninguno chicos La verdad es que esta bastante genial Este truco chicos Como ven pues no hace daño A ningun bloque Que tiene cerca Simplemente a las entidades Y la verdad es que esta bastante Bastante genial Este truco Con el creeper Ahora chicos Les voy a enseñar un truco Para tener una esfera magica Como de estas esferas Que usan los brujos Y todo esto La verdad es que queda muy bien Para ello vamos a colocar Un caldero Después de ello chicos Pues simplemente Lo que vamos a hacer Es colocar algunos bloques Por aqui Para poder colocar Lo que vendría siendo El creeper Basicamente por aca Y una vez teniendo esto chicos Pues si nosotros queremos Podemos rodear Lo que vendría siendo el caldero Con tablones En este caso chicos Y una vez pues teniendo esto Vamos a colocar Todos los tablones por aqui Para posteriormente colocar Un cristal Y un pistón Que este volteando Hacia el cristal Para posteriormente Activarlo Y de esta manera Que quede pues El creeper Dentro del cristal Ok Una vez teniendo esto chicos Lo que vamos a hacer Es basicamente romper Estos bloques de por aqui Y ponernos donde esta El creeper De esta manera Para despues Pues vamos a aparecer Un rayo Un bolt Un rayo chicos Para que pues El creeper se convierta En lo que vendría siendo Un creeper cargado Y que pues nos de Ese pues Cubrimiento que le da Al creeper Ese efecto Que tiene el creeper Cuando esta cargado Asi que pues vamos A poner este comando chicos Y una vez colocandolo pues Nos quedaria de esta manera Y lo que haríamos posteriormente Es arrojar Una pocion De invisibilidad Hacia donde esta El creeper chicos Y como ven De esta manera Ya quedaria Nuestra esfera magica Chicos Que la verdad Es que luce bastante Bastante genial Y es un buen truco Que pueden aplicar En sus mundos Como ven La verdad Es que luce bastante Bastante bien chicos Esta esfera de cristal magica Que pues puede suponer Eso que es una Pues esfera de magia No se Una esfera De esas que utilizan Los brujos La verdad Es que el uso No importa La verdad Es que luce muy bien Y esta bastante facil De hacer Bueno El siguiente truco chicos Vamos a necesitar Nuevamente De un creeper Cargado Chicos Ya que pues Con este truco Vamos a poder Conseguir lo que Vendrían siendo Las calaveras De tanto Como viene siendo El zombie Como viene siendo El esqueleto Wither Y también Como viene siendo Pues el esqueleto Normal chicos Así que para ello Chicos Simplemente Vamos a tener El mob Cerca de un creeper Cargado Para posteriormente Hacerlo explotar Ya sea pues En survival Por acercarnos a el O en creativo Con un Mechero Chicos Bueno de hecho Se puede hacer En survival También Pero no tendría Sentido Porque explotara Antes de Pero bueno chicos Yo por aquí Voy a tratar De encenderlo Chicos Para ello Va a tener que Pues yo creo Que voy a tener Que matar Un mob Así que pues Vamos a matar A este esqueleto Y ahora es Pudiendo prender Chicos Al creeper Como ven Ahí ya me da El botón De prender Vamos a prender Al creeper Chicos Y enseguida Cuando explote Pues vamos A tener Los ítems Justamente Ahí donde estaba Pues el zombie Y el esqueleto Bueno voy a limpiar Mi inventario Chicos Para que vean Que pues Al recoger Los ítems Que tenemos Ahí pues Básicamente Me va a dar Los cráneos Así que bueno chicos Vamos a bajar Por aquí Como ven Ahí están Los dos cráneos Listos Para recogerlo Chicos Y como ven Ya tenemos Por aquí La cabeza De zombie Y la cabeza Del que vendría Siendo pues El esqueleto También La verdad es que Está genial Este truco Chicos Porque podemos Tener Estas calaveras En survival Con este truco Con el siguiente Truco Chicos Te voy a enseñar A hacer Un cofre Que asuste A tus amigos Curiosos Para ello Vamos a colocar Un cofre Trampa Por acá Vamos a romper Un bloque Por aquí Chicos Para colocar Posteriormente Una antorcha De redstone Y seguido De esto Colocamos Una gota De redstone Por aquí Para romper Lo que vendría Siendo Dos bloques Hacia abajo Chicos Aquí Y vamos a seguir Colocando por aquí Más gotas De redstone Vamos a romper Un bloque De más Y vamos a dejar Aquí este bloque Por acá Chicos Para posteriormente Colocar Lo que vendría Siendo un camino Que nos guíe Hacia un dispensador Que colocaríamos Por aquí ¿Ok? Antes de ello Vamos a colocar Por aquí Una antorcha De redstone Chicos Para que cambie Pues la activación Vamos a colocar Una gota Por acá Chicos Vamos a romper Dos bloques Aquí Otros dos acá Creo que necesitaríamos Romper más Así que colocamos Estas gotas Rompemos Otros dos más Como les decía Colocamos Un repetidor Que esté volteando Hacia el dispensador De esta manera Y ahora conectamos Todo que nos quedaría Básicamente así ¿Ok chicos? Una vez teniendo esto Simplemente tapamos Todo Absolutamente todo Chicos Que no se vea Pues nada Del mecanismo Si no No tendría sentido De esta trampa Así que pues Tapamos todo chicos Y pues por aquí También colocamos Un bloque No sin antes Colocar lo que vendría Siendo pues El creeper en sí El spawner Del creeper Y ahora vamos a colocar Una pared Básicamente aquí chicos Detrás del cofre Para que no se vea pues El mecanismo Que está colocado Que pues Activaría la trampa Así que sí chicos Vamos a colocar Ahora por último Pues básicamente El bloque Que nos faltó Para que tape El dispensador Y de esta manera chicos Ya tendríamos Una trampa Bastante fácil chicos Y bastante pues Buena para aquellos Amigos curiosos Que andan buscando Tus cofres Pues con esto chicos Vamos a asustar A nuestros compañeros chicos Así que pues Para probarla Vamos a cambiarnos En survival Para que vean Que si funciona chicos La verdad es que No alcanza a matar A tu pues ya sea Amigo o buen amigo Que esté curioseando Por tus cosas Pero básicamente Está bastante genial chicos Para sacar unos buenos sustos Así que pues Vamos a abrir el cofre chicos Y en cuanto lo abrimos Como ven el creeper Sale aquí Y pues explota Lo único malo Es que pues Explotaría parte de tu casa Así que es recomendable Hacerlo en la casa De tus enemigos Y pues bueno chicos Hasta aquí quedaría Este video Así que te recuerdo Que puedes dejar en los comentarios Sobre que item o mob Quieres que haga El siguiente 5 trucos de Así que pues bueno Ya sabes Si quieres más Dale like Suscríbete Sígueme en Twitter Y nos vemos en nuevos videos Hasta la otra Adiós